mis quereres como es costumbre vamos a hacer esto un box en esto tiene tiempito esperando es una compañía que se llama firm hay que ponerse en una lista de espera y ellos hacen unos lanzamientos muy particulares y este es para celebrar el solsticio de otoño así es que vamos a hacer el box y ya yo me eche perfume pero te vas a un triple ley de nuevo porque lo vamos a probar acá a la gente que trajo muchas cosas mira esto trajo pila de cosas tenemos la información con los ingredientes del perfume aquí dice toda la información de la maceración de los ingredientes con su sello como de calidad aquí tengo una invitación para ir a ver como una película de firm me imagino que es en el teléfono vamos a ver acá mira qué cosa tan maravillosa ya luego te hablo más despacio aquí te explica cómo ellos elaboran las fragancias como es el sistema de difusión y demás esta otra cosita no sé lo que es aquí trae una muestra como que para que tú lo pruebes y si no te gusta la banderola esto es un difusor tiene una bellota ya después le voy al paso porque si no no me va en la mañana se me va trae tirillas olfativas para probar eso es por si acaso tú pero yo lo voy si tiene aquí esto es un té eso me lo va a beber la noche entonces vamos a seguir el unboxing señor señores señores sigue de atención al detalle que vamos a hablar 50 de 10 así viene déjame ver para no de taparlo como no es y aquí está el perfume vamos a ver esto huele tiene una salida alcohólica huele como a un whisky en barrica así mi primera impresión el nombre no sé cómo se dirá el hoy de durante o durante entonces la particularidad mayor de este perfume es que es un perfume orgánico me hubiera gustado que tenga una tapita para cubrir esto además de esa que no la tiene pero esto se le va a dar banderola duro duro así es que celebro mi cumpleaños tan pronto veo a asomar el sol esto es de ferr y es la edición para el otoño del 2024 esta pieza que me regalaron mis amigas cristina y diomi es de la tienda si que en accesorios rd así es todo esto es porque también para que sepa así que hoy ando con un trío en vez de ando con un trío olfativo en vez de un dúo